Siete sirenas que cantan Ya que estamos aquí también, queremos dar el agradecimiento, como ustedes verán, que tenemos aquí los vídeos Eltafor, Cálida. Muchas gracias, José, muchas gracias, Inés, porque estuvieron en la romería de Santa Agueda, la romería pajarera el sábado pasado, y ahora vemos que están ustedes aquí con nosotros, y la verdad que es muy merecido que estén aquí hoy, y muchas gracias por venir. Un aplauso para ellos, y que sepan que pueden ver todos sus vídeos en YouTube y en Facebook, ¿vale? Eltafor, Cálida, si tienen cualquier problema, ellos les facilitan una tarjetita, ¿vale? Y ustedes dos también están invitados a comer en cualquiera de las mesas. Muchas gracias nuevamente por venir, gracias. ¡Gracias! 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 Para que los hombres puedan trabajar, en donde la lluvia remoja la tierra y buenos paisajes puedan cosechar. Voy por la ladera cantando canciones, mirando hasta el cielo de donde está Dios. Para preguntarle dónde está mi madre, por qué necesito de su bendición. A mi franquerita, la que quiero tanto, por mí voy sincera y me voy a casar. Yo voy a pedir la vestida de blanco y junto a su padre llevarla al altar. No soy un forraño, ni soy un perdido, porque en este mundo yo vivo feliz. Con las bendiciones que me dio mi madre, antes que muriera y se fuera de aquí. A mi franquerita, la que quiero tanto, por mí voy sincera y me voy a casar. Yo voy a pedir la vestida de blanco y junto a su padre llevarla al altar. No soy un forraño, ni soy un perdido, porque en este mundo yo vivo feliz. Con las bendiciones que me dio mi madre, antes que muriera y se fuera de aquí. A mi franquerita, la que quiero tanto, por mí voy sincera y me voy a casar. Yo voy a pedir la vestida de blanco y junto a su padre llevarla al altar. Ya se llevan a mi pepe, ya no tengo quien me traiga, porque ya para mi rolete. Ya no tengo quien me traiga, porque ya para mi rolete. Allá en la orillita del mar, puertetita de la población, había un prisionero de guerra que cantaba esta canción. Había un prisionero de guerra que cantaba esta canción. No llores que pronto estaré, a tu lado rendido de amor. Para decirte otra vez que te quiero, no me invito a que te une yo. Para decirte otra vez que te quiero, no me invito a que te une yo. Abreme la puerta, amor, que ya ha llegado tu pepe, y te traigo de regalo. Por ti ya para tu rolete. Por ti ya para tu rolete. Ya se va lo que tomare, ya se llevan a mi pepe, ya no tengo quien me traiga, porque ya para mi rolete. Ya no tengo quien me traiga, porque ya para mi rolete. Allá en la orillita del mar, puertetita de la población, había un prisionero de guerra que cantaba esta canción. Había un prisionero de guerra que cantaba esta canción. No llores que pronto estaré, a tu lado rendido de amor. Para decirte otra vez que te quiero, no me invito a que te une yo. Para decirte otra vez que te quiero, no me invito a que te une yo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, señora, a bailar que estamos de pieza. Vamos. 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 Por los tragos que me lleven Por los tragos que me lleven Lo bueno es que ya llegué A comer caracoles, a lumbar puertos Con un ojo cerrado y el otro abierto Y el otro abierto, el niña Y el otro abierto A comer caracoles, a lumbar puertos Cuando se canta una isla se canta Se canta con corazón Cuando se canta una isla se canta Se canta con corazón La canto aquí, santa queda Con orgullo y pasión La canto aquí, santa queda Con orgullo y pasión Coquia me da Coquia me da Amasadito Si me lo das Si me lo das Quiero un poquito Coquia me da Coquia me da Coquia me da Amasadito Coquia me da Coquia me da Gracias. 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 Son dos cadenas que no se pueden romper, pero hay sí, sí, el amor y la mujer, son dos cadenas que no se pueden romper. ¡Vamos a terminar! Te paso para atrás, te paso para atrás, venga, cuida, chiquillo, que vamos a terminar. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Muchas gracias. También lucharon los juanchies y eso jamás morirá.